Música Ideas en Marcha es un programa de capacitación y fortalecimiento de emprendimientos en el marco del Plan Abre La capacitación en oficios es fundamental para generar oportunidades laborales en vastos sectores de la población Bueno, Ideas en Marcha es un programa co-coordinado entre Erección de Economía Social de la Municipalidad y la Subsecretaría de Economía Social de Provincia enmarcada dentro del Ministerio de Desarrollo Social que funciona en el marco del Plan Abre y que, digamos, básicamente es un programa de formación y fortalecimiento de emprendimientos de la ciudad de Santa Fe Arranca en el año 2013 con una experiencia piloto en el barrio Santa Rita en el patio Luego, al ver que la experiencia fue positiva se sigue con Santa Rita durante todo el 2014 y 2015 pero a medida del 2014 se suma lo que son los barrios del sur el suroeste de la ciudad de Santa Fe San Lorenzo, Centenario, Chalet, Barrio Sarzó, Tifonavi todo lo que es el sector suroeste de la ciudad y luego, en el 2015 a toda esa estructura se le suman el resto de los barrios del Plan Abre es decir que se trabajaron con 10 barrios de la ciudad de Santa Fe más Santa Rita más el Pozo 12 barrios en total y el programa fue cambiando digamos, de un año a otro durante el 2013-2014 era un formato de trabajo de un año donde los primeros 6 meses eran 6 meses de capacitación que se dividía en dos grandes ejes por un lado, capacitación en oficio cada participante tenía que elegir un oficio para desarrollar su capacitación y por otro lado una capacitación que tenía que ver con una orientación ocupacional es decir, trabajar desde la base de la persona y la dignidad del barrio como cada uno se sentía en su barrio y proyectos personales y experiencias anteriores que tuvo hasta luego formar y tener talleres en relación a la gestión del emprendimiento cómo ponernos objetivos que es un objetivo a corto plazo a largo plazo cómo hacer un organigrama de trabajo cómo sacar el costo de un producto cómo plantearse nuevas metas cómo articular con la gente qué es una cooperativa son cuestiones que tal vez muchos conocemos o tuvimos la oportunidad alguna vez de escucharlas pero que mucha gente no y había que todo eso explicar de cero para que justamente el emprendimiento sea fructífero ¡Gracias! 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 de Santa Fe